Es hora de un nuevo Flash Review El gran Lolo Las aventuras de Lolo es uno de los pocos juegos a los que les puedo dar el título de un juego perfecto Y no estoy exagerando Lolo tiene el balance perfecto en todo lo que propone un juego Y en lo personal creo que se lleva un 10 absoluto en ejecución Lolo está basado en unos antiguos juegos japoneses de computadora llamados Eggland Fue entonces cuando Hal, la misma compañía encargada de hacer Smash Brothers Recopiló todos estos pequeños juegos y les dio una historia llamada Las aventuras de Lolo Es una lástima que hoy en día Lolo sea un juego olvidado por las nuevas generaciones Siendo que en su tiempo, por lo menos en el lugar donde vivía, era de los juegos más populares Pensar en un Nintendo sin Lolo era impensable Y quizás hoy en día parezca algo muy exagerado de decir Pero recuerden que en los viejos tiempos no había iconos en la industria de los videojuegos Fuera de Pac-Man y Donkey Kong Así que tanto Lolo, como Willow, Arthur, Master Higgins Y otros tantos personajes eran igual de importantes que Link, Mario o Simon Belmont La historia de Lolo es un ejemplo de perfección en narrativa Solo son tres imágenes en movimiento que te explican absolutamente toda la situación Primera toma, secuestran a tu novia, la princesa Lala Segunda toma, se llevan a tu novia a un lugar lejano Tercera toma, entras a unos castillos para rescatarla Increíble, con tres tomas nos enseñan la historia completa del juego Sin necesidad de diálogo o texto Pero lo más importante del juego es la jugabilidad Y es donde Lolo brilla al máximo Los rompecabezas de Lolo son excelentes Principalmente porque con los primeros tres o cinco rompecabezas Aprendes todos sus movimientos Y a partir de ahí el juego simplemente te va poniendo retos más complicados Que parecieran no tener solución Pero te sentirás sumamente bien al superarlos Si tú piensas que Portal es el amo y señor de los juegos de rompecabezas Te invito a jugar Lolo Un juego que se puede considerar el Portal de su tiempo Pero con ese encanto 2D insuperable Uno de los detalles más curiosos del juego es su música Estarás escuchando durante horas un solo tono de menos de un minuto Que se repite hasta el cansancio Sin embargo, aunque no lo creas Es un tono perfecto que te acompaña de manera increíble a todo el gameplay Y le da al juego un sentimiento fantástico que solo Lolo es capaz de dar ¿Quién dijo que no se podía hacer música inolvidable con 30 segundos de duración? Lolo te ofrece solo 4 cosas Unos gráficos sencillos y coloridos Una muy pequeña cantidad de música Una historia muy corta Y un gameplay excesivamente sencillo que sin embargo Es lo que hace brillar a este juego Este es un ejemplo de un juego perfecto Todo lo que te ofrece se balancea y se apoya para brindarte una experiencia inolvidable Si eres un jugador actual Por favor, date la oportunidad de jugar esta joya del pasado Y comprende el porqué Los juegos del pasado con poco contenido Te daban una experiencia inolvidable de por vida Este juego tuvo dos secuelas Así que solo puedo pedir una cosa a la compañía HAL Por favor, incluyan Lolo en un Super Smash Brothers Se lo merece Este huevo azul, vaya que se lo merece Esto fue otro Flash Review De Inspector Geek ¡Suscríbete al canal!